¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Matías. Gracias por el aplauso. Así que se lo corresponde también y a la Tania también. Claro, doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien. Estoy súper bien. El fin de semana estuvo muy bueno. No mucho descanso porque esta semana tengo muchas actividades, así que estuve preparando hartas cosas, pero en general estuvo muy bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Eso es bueno. Dentro de lo que se puede descansar un poquito, ¿cierto? Sí, claro. Un ratito. Pero no siempre es descanso. A veces distracción, relajo, entretención. No todo es descanso. ¿Qué le gusta ser doctor en su tiempo libre? A ver, para que la gente lo conozca también. Uy, desde ver películas que me encanta, comer cosas ricas me encanta y jardinear también. Mire. Podar, plantar planta, de todo. Es como la cultura más de campo. Yo soy de Linares, de la séptima región, así que tengo arrastro toda esa cultura más del sur. Mire, qué bueno. Y fanático del cine, al igual que Tania. Tania es fanática del cine, igual. ¿Qué películas le gustan? Uy, de todo. Mucho la ciencia ficción. Me encanta la ciencia ficción. Es como vivir un mundo, como escaparme del mundo actual a través de la ciencia ficción. Y también me gustan mucho los reportajes, las comedias me gustan mucho. Y las series me encantan, hay muchas muy buenas. Muy bien. ¿Película favorita? Uy, hay varias. X-Men me encanta. Ya. X-Men. Y la 2, la 2 me fascina. Muy buena, porque hay muy buen efecto y mucha acción. Los efectos especiales son, pero maravillosos. Exacto. Sí, me encanta. Qué bueno, ya. Buena elección, buena elección. Me cayó mucho mejor. Mejor, sí, claro. Se puede compartir relatos de películas y todo eso. Claro, páginas, dónde verlas. Exacto. Sí, genial. De forma legal, de forma legal. Sí, por supuesto. Sí, claro. Doctor, y Tania, lo que no es ciencia ficción es la salud que tenemos que tener en cuenta, que hay que prevenir antes que lamentar y siempre estar ahí atentos a nuestros cambios y señales que nos da el cuerpo. Pues por eso que vamos a hablar justamente de la hipertensión, doctor, y le quiero preguntar, ¿qué es la hipertensión? Como concepto, para que la gente quizás que no tenemos idea de qué se trata. Perfecto. Sí, ahí es muy importante hablar de esta enfermedad, Matías, porque afecta a muchas personas. Casi más del 20% de la población chilena y del mundo tiene hipertensión. Pero en palabras simples, como bien me pregunta Matías, la hipertensión es una enfermedad donde la presión está elevada, por palabras simples. Y quizás sería bueno explicarle a las personas qué es lo que es la presión, porque uno siempre los médicos tendemos a hablar de hipertensión, hipertensión, pero en el fondo la gente ni siquiera sabe lo que es la presión arterial. Así que para comenzar por la presión, en palabras muy simples, es la fuerza que hace la sangre dentro de las arterias y que le permite circular por todo el cuerpo. Eso hace que los órganos vayan recibiendo sangre con oxígeno, con nutrientes, y a su vez de los órganos salga la sangre con desechos, también gases tóxicos que se han generado, y también químicos y desechos que son parte del funcionamiento normal de cada órgano. Y así la sangre circula gracias a la presión que ejerce el corazón bombeando en toda la sangre y así el cuerpo requiere esa presión para funcionar. Así es muy importante la presión. La presión arterial, entonces, como usted lo está enseñando, me da a entender que es uno de los sistemas del cuerpo humano más importantes, porque, o sea, lleva la sangre a cada órgano de nuestro cuerpo, que sin este proceso hecho de forma correcta, comienzan a aparecer algunas enfermedades, ¿o no? Exacto. Y ahí, Matías, es cuando uno habla del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular incluye el corazón y las arterias y las venas, o sea, el corazón y los vasos sanguíneos. Eso vendría siendo un sistema vital para el cuerpo, porque por más que funcionen todos los órganos, si el corazón se detiene o si perdemos la sangre en una cantidad suficiente, deja de circular y los órganos dejan de recibir esa sangre con nutrientes, con oxígeno, y por lo tanto se mueren todos los órganos. Exacto. Así que es súper importante. Sí, totalmente importante. Pasemos a la siguiente lámina, porque nos va a contar el doctor que hay dos diferencias dentro de la presión arterial, mi querida Tania. ¿Las puedes nombrar cuáles son? Así es, porque está la presión arterial sistólica y diastólica. Y es aquí donde nacen las dudas, doctor, porque ni siquiera yo he podido diferenciar. ¿En serio? Sí, ¿cuál es la diferencia? Por favor. Bueno, Tania, lo peor es que yo tampoco, no, así es broma. No, es broma, es broma. No, existen dos presiones, que una es la presión con la que sale la sangre desde el corazón y la otra es la presión con que llega la sangre a los órganos. Por eso se habla de dos presiones. Pero en palabras simples, para que los pacientes y las personas que están escuchando nos entiendan, la presión se divide en estos dos números. Yo siempre a los pacientes les explico, por eso puse una imagen de una casa. Les explico que es como una casa de dos pisos. Por eso, ambos pisos tienen un techo máximo, o sea, un valor máximo normal. La presión de arriba y la presión de abajo. Por lo tanto, la presión de arriba tiene un techo máximo y la presión de abajo también tiene un techo máximo. Si nosotros superamos el techo de arriba, el techo de abajo o los dos, o sea, en el fondo cualquier número de estos dos, estamos hablando de una hipertensión arterial. O sea, o un aumento de presión arterial. Sin embargo, para hablar de hipertensión tenemos que hablar de un aumento sostenido o muchas veces de esta presión arterial. Pero recapitulando un poco, la presión de arriba se le llama sistólica y la presión de abajo diastólica. O más bien dicho, el número grande de arriba, por ejemplo, por nombrar una presión 140 con 80. 140 es la presión sistólica de arriba y 80 es la presión diastólica de abajo. Entonces los pacientes en general, y esto también Tania y Fabián, existe mucha duda porque los pacientes dicen de repente tengo 12, 8, 120, 80, 13, 9. Lo que pasa es que en general, antiguamente los médicos y todavía también, le sacamos, bueno yo no, pero en general se le saca el último número al 130, por ejemplo. Y se des a 130, se le saca el 0 y quedan 13. Pero es bueno que nos vayamos acostumbrando, no es un requisito ni obligación, pero es bueno que nos vayamos acostumbrando a decir el número real. 130 con 80, no sé, 200 con 100. Le podemos sacar el número, pero en general podemos hablarlo mejor porque así nos entendemos todo en un mismo idioma. Pero son dos presiones, son dos números distintos y cada una tiene un máximo. Esa es la famosa presión sistólica y la diastónica. ¿Comprendido? Sí. Se nos tenió mucho mejor, ¿cierto? Sí, sí, mucho mejor. Entonces vamos a ver cuál sería el valor normal de lo que debería ser dentro de la presión arterial. Avancemos a la siguiente porque ahí está justamente el valor normal que nos va a explicar el doctor. Sí, y tiene una presión normal porque como conversábamos, la presión arterial tiene que tener cierto rango. Imagínense que estamos regando el patio y tiene que, a mí que me gusta la jardinería, estamos regando el patio y si tiene mucha presión, las mangueras, las llaves se van rompiendo. En este caso el cuerpo se van rompiendo las arterias o los capilares, los vasos sanguíneos más pequeños se van rompiendo por exceso de presión. Lo mismo pasa cuando el cuerpo se daña, cuando la presión está muy baja. Es como que estoy regando con poca presión de agua, lo que significa que poca sangre le llega a los tejidos y se van dañando lenta y silenciosamente. Así es como aparece la insuficiencia cardíaca, una de las causas de insuficiencia cardíaca, así aparece el deterioro cognitivo, no Alzheimer, pero en el fondo es deterioro cognitivo también, o demencia en el fondo. Una de las tantas causas que puede haber es que baja la presión sanguínea en forma prolongada, por obstrucción de las arterias, por ejemplo. Bueno, hay varias causas, pero en el fondo es baja llegada de sangre al cerebro. Entonces la presión tiene que mantenerse en cierto rango. Y es así como se ha definido que el máximo, máximo normal de estos dos pisos, el piso de arriba, el máximo, como dice la diapositiva, es 120 y el máximo de abajo es 80. O sea, la presión sistólica máxima es 120 y la presión diastólica máxima es 80. Recordar que esta presión arterial es una presión tomada en reposo, no haber comido previamente y ojalá estar lo más tranquilo posible, porque cuando uno está nervioso también la presión sube, o sea, en el fondo son condiciones de reposo que uno tiene que tener para tomarse, tener este parámetro como presión normal. Y por último, no hay que olvidarse que esta es la presión normal para una persona adulta, yo diría que hasta como los 70 años, porque más allá de los 70 uno va permitiendo presión un poquito más alta porque el cuerpo está más, un poquito más afectado, tiene un poco de daño acumulado, entonces el cuerpo necesita un poco de presión mayor que la de 120 y 80. Pero en todo caso, hay caso y caso, y los médicos tenemos que definir cuál es la presión meta para cada persona. Pero en general, 120 y 80 es la presión normal. ¿En qué momento, señor, señor, doctor, en qué momento, doctor, deberíamos, señor, ¿de dónde saqué, señor? ¿En qué momento, doctor, deberíamos tomar ahí una alerta? Bueno, en todo caso, dígame, dígame, dígame. No, no, déle, no, ¿qué iba a decir? Lo que pasa es que en la consulta me han dicho, me han dicho padre, me han dicho pastor, me han dicho alcalde, porque tengo algunos pacientes que son concejal y son políticos y me han dicho alcalde, me han dicho de todo, pero es por nombres que se les sale a la gente, así que no hay problema. Listo, señor, entonces. A mí me pasó que hace un rato le he de decir profesor. Profesor, ¿verdad? Claro, también. Sí, bueno, dígame como quieras, igual entiendo, no hay problema. A donde termina con or, uno se confunde. Sí, igual se parece. Claro. Doctor, preguntarle, ¿dónde entonces uno debería tomar ahí una señal de alerta? O sea, ¿cuánto debería estar superando esos 120 y cuánto menor de 80 para poder decir, oye, quizás algo pasa? En este caso, los 120, cuando uno pasa cualquiera de esas presiones, es bueno recordar que hay que tomar una alerta de preguntarse quizás por qué tengo la presión alta. Pude haber estado haciendo deporte, pude haber estado, por ejemplo, con alguna comida con mucha sal, etc. O sea, si yo paso los 120 o paso los 80, hay que preocuparse. Y al revés, si los, por ejemplo, los 120 bajan de 100, habría que preocuparse o quizás 90 ya sería una presión preocupante bajo 90. Y de los 80, cuando esa presión diastólica, la presión de abajo, baja de los 70 o de los 60. En el fondo, siempre hay rangos porque no es una presión exacta para el ser humano. Depende, una, si somos alto o más bajo, si somos hombre o mujer, si somos más gordito o más delgado, si somos tranquilo o más activo. Todas esas variables influyen en que tengamos una presión más alta o más baja. Por ejemplo, yo tengo pacientes que son jóvenes, delgadas, bajas y tranquilas. Tienen presiones de 90 con 60 y uno les pregunta, ¿cómo está? Doctor, me siento regio. Es la presión que he tenido siempre. Me he sentido, y de hecho no sabía ni qué presión tenía, pero me siento súper bien. Al contrario, pasándonos al otro lado. Cuando fui médico contralor de Turbús, por ejemplo, y tenía paciente y controlaba, tenía pacientes conductores que tenían presiones de repente de 230, 240 con 150, que son presiones elevadísimas, y le decía, ¿usted se siente mal? No, doctor, me siento bien. No significa que estaba bien. Significa que el paciente no se está dando cuenta que la presión está alta. Y acá va el mensaje. La presión alta generalmente no da síntomas. Entonces, en el fondo, el consejo es tomémonos la presión para saber qué presión tenemos y si la presión está alta, ahí consultar al médico. Pero no da síntomas. Ya lo vamos a ver después, pero después no saberlo porque en este momento es súper importante aclararlo. La hipertensión, la presión elevada, muchas veces no da síntomas. Y las pocas veces que sí da síntomas, da síntomas, por ejemplo, con zumbido de oído, dolor de cabeza, da mareos, acelera el corazón. Y a veces a algunas personas les duele la cabeza más arriba o les viene náusea. O sea, ahí los síntomas son un poco más variados, pero no toda la gente tiene síntomas. Y ya en casos más complejos pueden haber sangramientos de nariz también o de alguna, o de los ojos, me refiero de la parte blanca de los ojos también, la conjuntiva, u otras partes del cuerpo. Claro. Doctor, ¿y la hipertensión puede dar también como uno de los síntomas como taquicardia? Claro, porque en el fondo la hipertensión arterial significa que el corazón está con una presión muy fuerte. Y puede ser que dentro de todo lo acelerado que está el corazón, está ocurriendo que está latiendo más rápido. Porque acordémonos y recordémosle a los amigos, Tania, que la taquicardia es un aumento del pulso. O sea, es el corazón que late muy rápido. Una cosa es la presión alta y la otra cosa es el corazón rápido. Son cosas distintas. Sin embargo, muchas veces el corazón no solamente se acelera hacia subir la presión, sino también se acelera en el ritmo. O sea, puede venir a veces taquicardia y presión alta. Pero en todo caso, cuando hay taquicardia, que cuando se considera taquicardia, los latidos en reposo mayor a 100, o sea, cuando yo tengo el pulso superior a 100 en reposo, se considera taquicardia, ya cuando uno está con taquicardia uno siente el corazón, como que le molesta, lo siente alterado, es como cuando uno está haciendo ejercicio y se cansa. El corazón lo siente, no que se va a infartar, pero lo siente el corazón. Sin embargo, la hipertensión puede ser silenciosa, pero pueden estar juntas como separadas. La taquicardia o la presión elevada. Interesante aprender sobre esto. Muchas veces uno lo pasa como si esto no pasara dentro de nosotros. Y esto ocurre en todo momento. El sistema, el cuerpo humano está trabajando para poder hacernos bien en algunos casos. Y cuando ya algo está pasando, hay que tomar las señales de alerta, pero de inmediato. Y es por eso que queremos saber, doctor, ¿qué es la hipertensión arterial que ya está en pantalla de la lámina justamente de lo que hoy día es el tema? Hipertensión arterial. La hipertensión arterial, como conversábamos al principio, es una, de partida es una enfermedad. Eso hay que tenerlo claro porque las enfermedades generan daño. Así se define una enfermedad, como algo que es capaz de provocar daño. Y la hipertensión es una enfermedad, primero. Segundo, es crónica. Significa que cuando uno ya la tiene, no va a desaparecer nunca más de la vida. Y por lo tanto, tengo que seguir siempre cuidándola, supervisándola, estando atento a cómo está mi presión, los cuidados que tengo que tener, las medidas de alimentación, de actividad física, de medicamento, etc. O sea, los cuidados son para siempre. Lo que sí cambia es si yo tengo una presión normal o una presión, o sea, si yo soy hipertenso con presión normal o presión alta. Ahí eso va cambiando porque las personas que se cuidan logran tener una presión normal. Por lo tanto, el daño no lo van provocando. De hecho, yo lo explico a mis pacientes como tener un león. Cuando llega el león hecho cachorro a la casa, llega un gatito. Y ese gatito llega al principio bien inofensivo y uno cree que es un gato. Y ahí está creciendo hasta que le salen los colmillos y las garras. Bueno, el león una vez que llega a la casa, que el león se llama hipertensión arterial, ese león llega a la casa y se queda siempre y no se va. ¿Dónde está la diferencia? Es que primero empieza silencioso, inofensivo, como un típico gato. De hecho, lo podemos tener como mascote y quererlo. Sin embargo, en el paso del tiempo, ese gato se va transformando en hipertensión. O sea, va apareciendo los dientes, las garras y finalmente daña el cuerpo. Y es así como ese león va a estar siempre en la casa. ¿Dónde está la diferencia? En si yo tengo ese león despierto, rompiendo toda mi casa por dentro. O si yo tengo ese león durmiendo como adorno y como mono y peluche. Ahí es donde está el tema importante, donde los médicos tratamos de que los pacientes duerman ese león, lo dejen, pero al máximo dormido. Hay como casi que uno va a tirarse ahí como cojín y que el león no dañe. ¿Y eso qué significa? Tener la presión normal. Llevándolo a la analogía del león, es tener la presión normal. Yo siento hipertenso. No se me va a quitar la hipertensión, pero si yo tengo la presión normal, el león no me está provocando daño. Así que es súper importante ese concepto para... Porque la gente dice, ah, enfermedad crónica, tengo todo perdido, entonces no hago nada porque ya perdí, casi que me subí al Titanic y aquí no me bajo. Y no es la idea. Uno puede hacer muchas cosas. De hecho, puede cambiarle el destino a la vida a través de dormir al león o no dormirlo. Ahí eso es importante. Consiste en un aumento sostenido, como le decías, de la presión arterial, como dice la lámina. Y se diagnostica hipertensión cuando uno tiene la presión sobre 140 con 90. Eso es súper importante saberlo. No cualquier número es hipertensión, pero sí hay que saber cuando la presión se está escapando de lo normal, porque puedo estar con una prehipertensión y ya avanzando a la hipertensión como tal. Es un factor de riesgo cardiovascular. Eso es bueno saberlo, porque la hipertensión va dañando el corazón y los otros órganos y provocando la primera causa de muerte en el mundo y en Chile, que son los infartos al corazón, infartos al cerebro. Y dentro de todas las causas de factores de riesgo, es el más prevenible. Así que se pueden hacer muchas cosas por manejar la hipertensión. Doctor, ¿y hay algún rango etario en específico en el que se dé la hipertensión? ¿O puede ser tanto a jóvenes como a adultos? Entonces, antiguamente, Tania, antiguamente, cuando yo empecé a estudiar medicina, yo soy médico hace 18, empecé a estudiar hace como 25 años atrás medicina, la mayoría de la gente era sobre los 30, 40 años, la mayoría. Pero hoy día uno empieza a encontrar gente de 25, 20 años hipertensa porque vienen arrastrando consumos excesivos de sal, porque está el sobrepeso, fuman, que son causas que elevan la presión y nos transforman en hipertensos porque dañan los mecanismos normales de control de la presión del cuerpo. Y así es como las bicicletas, se les rompe el freno y la bicicleta no tiene freno. En este caso se rompe el mecanismo de control de la presión y el cuerpo se descontrola la presión y se transforma en hipertenso. Pero uno empieza a encontrar casos mucho más jóvenes, pero sigue siendo habitual entre los 40 para arriba la hipertensión como diagnóstico. Pero hay casos cada vez más frecuentes de personas que son más jóvenes. Yo diría que hay que poner la atención sí o sí de los 20 para adelante, 25, de todas maneras, estar chequeándose la presión arterial para detectar si soy hipertenso. Más aún si tengo familia, papá, mamá hipertenso, porque la hipertensión es hereditaria, por si acaso. No significa que yo la voy a heredar 100%, o sea, no significa que si yo tengo papás hipertensos la voy a heredar sí o sí, o si yo soy hipertenso, mis hijos van a ser hipertensos sí o sí. Pero estando en los genes está la predisposición. ¿Qué significa? Que tengo que igual cuidarme, porque si ya están mis genes, tengo un factor que me favorece la hipertensión y yo tengo que cuidarme para que ese factor no se manifieste. A través de lo que vamos a conversar más adelante. Ya, perfecto. Excelente. Seguimos conversando sobre la hipertensión arterial acá en Tu Conexión Salud, junto a nuestro doctor Julio Barrios. Y queremos saber cómo se puede controlar la hipertensión, doctor. ¿Cómo podemos tener, cuando tengamos estas señales o cuando ya sepamos que tenemos hipertensión ya diagnosticada, cómo se controlaría? Ahí hay tres grandes cosas por hacer. La hipertensión, uno, es a través de la alimentación. Dos, la actividad física. Y tres, yo diría que es tan importante o a veces más importante, los medicamentos. No digo que sean más importantes que los otros, la alimentación es súper importante. Pero uno tiene que hacer la alimentación y los medicamentos, no déjalos de lado cuando son necesarios porque los medicamentos van a controlar acciones concretas del cuerpo. De la alimentación, comer la menos sal posible. Ojalá no comer sal porque la sal atrapa agua dentro de la sangre, llena las arterias de agua y por lo tanto aumenta la presión. Y también bajar de peso porque el peso, mientras más peso tengamos, más sube la presión. Por otro lado, no tomar alcohol porque el alcohol siempre sube la presión. Eso es importante. Algunos dicen, claro, es que nos protege el corazón. Pero yo a los pacientes les digo, bueno, pero esto es como tapar un hoyo del jardín sacando tierra del patio. O sea, genera un daño en el hígado y en el resto del cuerpo por arreglar los beneficios de los antioxidantes que los puedo comer, sumir en las frutas. Así que no nos engañemos. Así que no consumir alcohol o consumir alcohol lo menos posible, las cantidades mínimas posibles y siempre y cuando sabiendo que yo tengo mi presión normal, o sea, si tengo el león durmiendo. Porque si al león le doy una copita de alcohol, ahí me va a comer a mí, al vecino y yo creo que al condominio entero. Así que hay que tener cuidado. Y no fumar, porque el fumar también sube la presión o va transformando en hipertenso. Hacer actividad física es muy importante, como dice la lámina, porque mientras más actividad física bajo de peso y mientras más normalizo mi peso, el corazón hace menos esfuerzo en esta hipertensión arterial. Y obviamente el tema de los medicamentos también son súper importantes. Claro. Doctor, esto ya es cuando estamos como diagnosticados con hipertensión arterial, ¿cierto? Todos los consejos que usted nos dio, pero cuando no queremos tener hipertensión, ¿podríamos tomar los mismos consejos antes para prevenir llegar a eso? Es decir, disminuir el consumo de sal cuando somos sanos, hacer deporte cuando somos sanos, controlar el peso, quizás no consumir alcohol siendo sano, ¿nos puede facilitar seguir sanos, por supuesto, y no llegar a tener hipertensión? Y en el fondo prevenir, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, muy buen consejo. Sí, claro. Si uno sigue, así que pueden sacarle foto a la lámina, y pueden, claro, lógico, porque la pueden tener ahí y guardar en el celular, pero no consumir sal, o lo menos posible, y bueno, ¿para qué repetir las indicaciones? Pero la conclusión es esta. Si las hago desde el inicio, o desde incluso, si lo hago desde niño, es ideal, porque de hecho a los niños ojalá no se les diera sal, porque así no van desgastando el cuerpo, no van desgastando los riñones, desgastando los mecanismos de control de presión. Ahora, tampoco es ponerse tan exagerado y decirle, no, no coman nada de sal, casi que es veneno. No, si tampoco hay que demonizar la comida. Sin embargo, si podemos evitar, uno, los excesos, y acostumbrarnos a lo menos posible, es una muy buena conducta para el resto de la vida. Claro que sí. Tenemos nuestro WhatsApp, Tania, en pantalla, para que la gente nos haga las preguntas. Es el más 569-6253-2873. Si usted tiene una pregunta, nos puede escribir ahí, se la respondemos de inmediato. Nos llegó una, doctor. Vamos a ver el nombre de Pau. Pau nos dice, hola, doctor, yo soy hipertensa, pero últimamente mi presión, la voy a leer tal cual, no sé los conceptos, la CIS dice 130 y la DIA 63. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuál es la solución? Hola, Pau, la CIS es la sistólica o de arriba, y la DIA es la diastólica de abajo. Recién la DIA me aprendí. No aprendí. No aprendí nada. No, reprobado. No, pero está bien, le sacamos la carita feliz de ganar la semana pasada. Es verdad. Aquí lo usamos en diminutivo. La CIS y la DIA ya sabemos qué es. No la culpes a ella, el error fue tuyo. No, 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 pero eso es casi examen de grado. Está bien. No, pero bueno, lo que nos dice nuestra amiga, la Pau, saludo a la Pau, que ha mandado una pregunta. Dice, bueno, que la presión está en 130 con 60. Claramente lo que está, bueno, habría que averiguar algunos datos de la Pau. Primero, si toma medicamentos. Segundo, si es que, si es que qué edad tiene. Porque es importante, porque si es una persona mayor, sobre los 70 años, o ciertas condiciones, estando más joven, uno puede esperar una presión más alta. Sin embargo, pensemos que Pau es una mujer de 40 años, que es normal en el peso, quizás tiene un rollito de pandemia, pero nada más que eso. Por lo tanto, la presión uno le esperaría que tuviera, ojalá esos 130 en 120 en reposo, o quizás un poco menos, pero 120 estaría bien. Así que, en un supuesto de la Pau, que le aprovecho de decir, si quiere, mándenme un Instagram, ahí abajo está el Instagram, para que me pueda mandar un mensaje, una pregunta, ningún problema. De hecho, me han llegado hartas preguntas desde el capítulo anterior, así que lo invito a que las haga. Sí, sí, se han conectado harta gente y me han enviado saludos y felicitaciones y cariño al programa también. Así que se los transmito también. Y respondiendo a la Pau, sí, dígame, dígame. No, no, pensé que había terminado. Dale nomás, doctor. No, y respondiendo a la Pau, entonces la presión está un poquito alta, lo que habría que quizás es bajar el consumo de sal, quizás bajar de peso, si es que está un poquito bajo de peso, de en cuanto a la sal, ojalá lo menos posible, y quizás revisar los medicamentos, pensar en las dosis, o si quizás lo está tomando mal, habría que revisar el caso, obviamente tal, pero hay que revisarlo, porque tampoco es una presión para morirse 130, pero el cuerpo se está dañando lentamente, eso es importante saberlo. Una de las causas que ya vamos a conversar más adelante en otro de los capítulos de salud cardiovascular que vamos a hacer en nuestra serie de talleres del matinal, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, pero les aprovecho a decir que la hipertensión, cuando este león está despierto, aunque esté medio despierto, la presión un poco alta va dañando silenciosamente el corazón, y así va provocando la insuficiencia cardíaca, que es muy silenciosa, que de hecho empieza desde etapas, desde que el corazón ya está con presión alta, porque está muy esforzado. Así que yo le diría a la Pau, si quiere mande un Instagram, pero habría que normalizar la presión. Claro, saludamos a la Pau, le agradecemos por la pregunta, y en Instagram, doctor, está como DR Julio Barrios, para que usted lo busque ahí en las redes sociales. Así es, tenemos otra pregunta de Walter, que dice, Hola, Walter, la presión normal tiene 64 años, yo le diría que evaluando las condiciones generales, en un paciente general, podría ser 120 con 80, como es la mayoría de los pacientes bajo 70 años. Así que 120 con 80 sería una presión esperable para él, y si toma los Sartan, hay que recordar que la mayoría de las personas en los Sartan dura solamente 24 horas, o sea, perdón, 12 horas. El Sartan es un medicamento que generalmente en la sangre hace efecto solo 12 horas, entonces lo que uno tiene que hacer, habitualmente, es darlo dos veces el medicamento, una vez en la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 12 horas se termina el efecto, ahí, como la cenicienta, a las 12 horas se termina el efecto, tomarse otro, para que le funcione hasta el otro día, las nuevas 12 horas, para que haga 24 horas. Hay muy pocas personas que en los Sartan logra funcionar 24 horas, por eso, la mayoría de los pacientes que toman los Sartan, uno como médico, les indica los Sartan cada 12 horas. No le digo que haga cambios, lo que sí digo que consulte con su médico, para ver, uno, si está bien protegido las 24 horas con ese los Sartan, y dos, si es que está logrando la presión normal con ese los Sartan, porque quizá habría que ajustar un poco el tratamiento. Y si quiere, mandenme un Instagram para poder orientarlo mejor. Doctor, y una consulta, ¿existe solo un tipo de medicamentos para los hipertensos, o hay muchos más? Sí, hay muchos más, ya Walter nos dijo uno, un tipo de medicamentos, pero hay muchos más, como muestra la lámina que estamos viendo, es que hay distintas familias de medicamentos, por ejemplo, hay, dependiendo donde actúan los medicamentos, es el tipo de, la familia de medicamentos, por ejemplo, hay unos medicamentos que actúan en el corazón, otros que actúan en los vasos sanguíneos, y otros que actúan en los riñones. Los que actúan en el corazón, como por ejemplo, que se llaman los beta bloqueadores, pero el nombre da lo mismo, ahí está el atenolol, el cardeilol, el bisoprolol, el nevivolol, hay varios medicamentos para la presión de esa familia, actúan en el corazón, hacen que el corazón lata con menos fuerza, o sea, menos exceso de fuerza, diría yo, porque recordemos que la hipertensión en el corazón está trabajando mucho, entonces normaliza el exceso de trabajo en el corazón, y también a veces regula la velocidad, como nos preguntaba la Tania, cuando está muy rápido, también ayudan a controlar que no lata tan rápido. Esto no significa que se automediquen, esto significa que ocupamos los médicos, diferentes medicamentos para actuar en diferentes partes. Por ejemplo, hay otros medicamentos, como el aplodipino, que pertenece a los medicamentos que son los antagonistas del calcio, da lo mismo el nombre, pero este medicamento dilata los vasos sanguíneos, entonces unos actúan en el corazón, otros dilatan las arterias, y otros medicamentos actúan en los riñones, que ahí están, hay dos familias, luego uno las familias del enalapril, y varios medicamentos como el enalapril, más modernos, pero de la familia, y otros medicamentos de la familia de los sartán, que está ahí el olmezartán, el valsartán, el telmizartán, y varios más, con bastante beneficio en ver su al los sartán, o sea, hay muchos medicamentos que pertenecen a familias distintas, podríamos decir que son como, no sé, los americanos, los asiáticos, los europeos, y los africanos, por decirlo de alguna forma, y cada uno actúa de manera distinta, y hay varios tipos dentro, y ahí los médicos, ahí nos entretenemos aprendiendo, estudiando, y viendo cuál es la mejor elección para cada paciente. Ya. Super, ahí están los medicamentos, la hipertensión arterial, yo quedé clarito, aprendí harto el día de hoy. Sí, sí, la verdad es que respondió muchas dudas, que en el fondo a uno le van haciendo día a día, pero no tiene la forma de preguntarlo en el momento, y van quedando ahí en el olvido. Claro que sí. Doctor Julio Barrios, si alguna persona quiere atenderse de forma preventiva, o tiene alguna señal de alerta, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, es súper bueno hacerse el chequeo preventivo, y donde me pueden encontrar, yo trabajo físicamente, presencialmente, en vía íntegra a las Condes, que queda entre Metro Tobalaba y Metro del Golf, ahí es un centro médico, es una red de centros médicos, como Integra Médica, como Megasalud, en este caso vía íntegra, y hay trabajo, vía íntegra a las Condes. Listo, y también, por supuesto, en sus redes sociales, que el doctor siempre está subiendo tips, consejos, y también le puede preguntar ahí, lo que usted desee. DR Julio Barrios, doctor, le mandamos un abrazo, aprendí lo que es la sistólica, y la diastólica. Estrellita para nosotros. Estrellita, doctor, vamos acumulando, las tengo anotadas, por si acaso. Gracias, doctor, que esté muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buena semana. Un abrazo, doctor, que esté bien. Gracias, igual, nos vemos, chau.